Señor, doy gracias al Eterno por tu vida. Es continua oración por la manifestación de los diseños del Señor Todopoderoso en tu vida, en tu salud, en tu casa, en tu economía, en la vida de tu Hijo. Tu Hijo es bendecido. Tú eres bendecida. Eres bendecida. Recuerda que en tu vida hay un llamado, hay un propósito. Recuerda que tú eres la hija amada del Señor Todopoderoso. Te ama. Que así como Él cuida de las aves, así también Él cuidará siempre de ti. Bendecida. Bendecida.